Música Buenas tardes una vez más, bienvenidos a la voz del bastón de Sentir Cáceres Televisión. Hoy nos encontramos en el recinto ferial de Cáceres, con la polémica de si el ayuntamiento terminará por conceder el permiso a los feriantes o no y si nos va a quitar a los cacereños y sus alrededores por segundo año consecutivo el poder disfrutar de unas ferias que este año más que nunca son muy necesarias, no solo para los más pequeños sino también para los más mayores y los intermedios. Con este COVID yo creo que la gente necesita también un poquito de desahogo y de distracción cumpliendo las medidas anti-COVID como viene bien haciendo los feriantes por toda España y hoy vamos a hablar con Antonio, un feriante de Cáceres afectado por esta decisión que esperemos el ayuntamiento cambie. No se lo pierdan, luego hablaremos con más empresarios que opinan de este asunto y les invito a que pasen a ver la charla que hoy vamos a tener con Antonio y después recogeremos la opinión de la ciudadanía de Cáceres. Bienvenidos y pasen con nosotros. Bueno pues ya estamos con Antonio de la empresa Grupos García de feriantes de aquí de Cáceres pues quizás sea el empresario dedicado a la feria más grande de Cáceres en Cáceres y bueno pues vamos a hablar y nos va a explicar qué problemas hay para no poder tener ferias este año 2021 en Cáceres. Buenas tardes Antonio. Hola buenas tardes. Bueno ¿qué está pasando con con el ayuntamiento que parece que hay problemas para que podáis desempeñar vuestro trabajo? Bueno pues nada, el ayuntamiento no quiere comida, nada de alimentación en la feria, ni casetas de juegos de azar y ahí es donde está la barrera que no somos capaces de saltar. Claro, pero a ver, vosotros tomáis las mismas medidas de precaución anti-Covid y demás que cualquier otro empresario dedicado a la hostelería de cualquier barrio de Cáceres o de cualquier ciudad ¿verdad? Sí, sí, vamos ahora mismo hemos terminado en Sevilla, estamos trabajando en Jerez y arrancamos el viernes en Córdoba y toda la hostelería pues que toda la hostelería ambulante que se dedican a la feria pues como cualquier otro restaurante del pueblo tiene su código COVID y su protocolo, su distancia de mesa, su carta con el QR, con sus camareros su perímetro vallado, con entrada, con salida y ya está. O sea, perfectamente como mandan las normas de COVID. ¿Esto os pasa aquí solo en Cáceres o ya tenéis más ferias hechas pendientes de hacer? ¿Solo es aquí el problema que tenéis? Ahora mismo solo es aquí en Cáceres porque como te he dicho hemos hecho Sevilla particularmente yo he hecho las navidades en Sevilla, en el centro de Sevilla luego hemos hecho la feria de Sevilla, ahora estamos trabajando en Jerez mañana empezamos en Córdoba y bueno, Mérida, Plasencia, Badajoz han dicho ya que hay para adelante a las ferias y ahora mismo aquí en Extremadura se ha hecho Oliva de la Frontera un pueblecito que hay ahí al lado de Badajoz y se están haciendo cositas, se están haciendo cosas. O sea que estáis trabajando y estáis pudiendo trabajar perfectamente en coordinación con las autoridades de cada municipio. Yo me gustaría saber tu empresa, ¿cuántas familias da puestos de trabajo? Bueno, pues ahora durante la época de feria estamos en 30 empleados, 35 entre oficinas, choferes, encargados, etc. Luego en el mes de navidades nos vamos a 270, 280 personas trabajando. Y si no hay feria en Cáceres, ¿qué pasa con estos trabajadores? Pues además de vosotros seréis muchísimos más dependientes, dependiendo de estas ferias y de las demás, claro. Pues sí, pues mira, por ejemplo yo había mandado a llamar a 15 trabajadores más porque como se iba a hacer Cáceres y al nacerse los he tenido que mandar otra vez a su casa. O sea que por un exceso de medidas estrictas que el ayuntamiento os está imponiendo va a crear el problema de que tal y como tenemos el problema del paro y más en esta ciudad de Cáceres, que es la que más tasa de paro tiene de toda Extremadura y esta provincia vamos a impedir que puedan trabajar, pues en el caso de tu empresa 15, pero en el caso de todos los feriantes serán muchísimos más. Pues sí, pues tú mira que mínimo tienen dos trabajadores por negocio. Entonces el que tenga tres negocios pues son seis trabajadores, el que tiene cuatro pues son ocho trabajadores. Y la verdad que luego la riqueza que damos en cada ciudad que vamos porque somos un pueblo ambulante. Entonces cuando llegamos pues quedamos riqueza en bares, tiendas, farmacias, talleres, en fin, etcétera, etcétera. Contribuís a la economía circular allá por donde vais, pero aquí en la ciudad de Cáceres, aparte de ti, hay bastantes empresarios más que también cotizan, pagan sus impuestos, sus cuotas de autónomos, etcétera, aquí en Cáceres. Y ahora se ven impedidos de poder realizar su labor y su trabajo por algo que a mí por lo menos no me queda muy claro de por qué no quieren conceder a la hostelería de feria ambulante ese permiso de poder ejercer su derecho al trabajo. Pues la verdad que yo tampoco lo sé, la verdad que esto ha sido un cubo de agua fría que nos ha caído a todo el sector de la feria y nosotros pues la verdad que no podemos quedar atrás a ningún compañero y comprendemos y entendemos que la feria tiene que tener su servicio para el ciudadano cuando vayan a montar a los cacharritos que tengan donde comerse un churro, beberse un chocolate, una fanta, comerse unas patatas y en vez de estar una hora en la feria pues estarán cuatro y ese padre con el niño a jugar a las casetas de juegos de azar, a llevarse su peluche, a la tómbola, al bingo, en fin, lo que ha sido toda la vida la feria. Y mucho más ahora con estos efectos que está trayendo el COVID que además de hacer felices a los niños pues quizás hoy en día una feria para no tan jóvenes y más mayores sería pues una manera también muy psicológica muy beneficiosa para las mentes de la gente que lo ha estado pasando tan mal durante este año de COVID que poder distraerse y vosotros sois los profesionales de este ocio y de la distracción que además la gastronomía es muy importante para ellos poder hacerlo y privárselo pues yo creo que es flaco favor que se le está haciendo a la ciudadanía y por supuesto a los empresarios. Pues la verdad que sí porque donde estamos abriendo y estamos montando está teniendo éxito porque la gente ya también pues están un poquito cansados de todo el tema este del virus, de la pandemia, de tantas restinciones y la gente también pues quiere divertirse, quiere llevar a sus hijos, los pequeños y los jóvenes quieren ocio, quieren ocio y llevan un año encerrados como aquel que dice en casa y psicológicamente pues está la gente destruida. Y los jóvenes también y vosotros pues también estaréis pasándolo psicológicamente fatal porque si nos facilitan el trabajar el dinero no llega a casa y los impuestos nos los perdona nadie y las ayudas por lo que veo nos están llegando tampoco. Pues la verdad que es así, no nos ayuda a nadie, los impuestos hay que seguir pagándolos y las ayudas nos acaban de llegar y luego por otro lado pues la verdad que psicológicamente pues también nos está empezando a festallar porque son muchos meses, nosotros en la vida hemos estado en verano en casa, ni tantos meses y la verdad que este virus nos ha robado nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, nuestra vida, nos ha robado todo y psicológicamente pues nos está afectando también mucho. Bueno pues Antonio mira desde el programa de La Voz del Bastón, de Sentir Cáceres Televisión nos gusta acabar siempre con que mandéis aunque sea un mensaje positivo pues en este caso a toda la ciudadanía porque todos vamos a la feria, porque todos necesitamos ir a la feria, los más pequeños y los más mayores y un mensajillo pues para toda esa ciudadanía y para los empresarios y bueno pues ¿qué le pedís al ayuntamiento? Bueno pues nada al ayuntamiento que recapacite y si no pues nada respetar su decisión que han tomado y ya vendrán más años y a los ciudadanos pues bueno pues que lo sentimos mucho no haberle podido dar ese ocio que necesita tanto la gente y que bueno que donde se monte la feria pues que se desplacen y vayan a colaborar con nuestra ruina que llevamos durante todo el año. Creo que ya está aprobado Mérida y allí iréis ¿no? ¿Cuál es la próxima feria si no se hace aquí en Cáceres? Bueno pues la próxima feria va a ser Plasencia y Plasencia-Badajoz, Mérida, Villanueva, también han dicho Coquey yo creo que ya se van a hacer todas. Bueno pues mira en Plasencia como ahora estamos con el cerezo en flor, el cerezo en flor no, ya estamos con las cerezas ya degustándolas o sea que además conozco las ferias de Plasencia es un sitio fantástico y maravilloso para poder disfrutar de las ferias de Plasencia que son muy 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 bonitas y bueno pues entonces si no queda más remedio y el Ayuntamiento de Cáceres no tiene a bien hacer aquí las ferias pues iremos a visitar por lo menos yo con mi familia Plasencia que siempre es un gusto recibirlas allí. Bueno pues si quieres decir alguna cosa más para terminar Antonio. Bueno pues nada que los esperamos a todos los ciudadanos de Cáceres y a las próximas ferias que se hagan en la provincia y nada que hay que respetar la decisión del Ayuntamiento y bueno ya vendrán otras fiestas y otros eventos que disfrutar. Bueno pues yo como ciudadano de pleno derecho también de esta ciudad teniendo hijos y teniendo sobrinos más pequeños y más mayores le pido a este Ayuntamiento que es la voz del pueblo y el poder del pueblo que tenga a bien a entrar otra vez en conversación con los empresarios de las ferias y que por favor no nos quite un año más, un año más estas ferias porque son muy necesarias para ellos, para la economía de la ciudad y para la salud de la ciudadanía. Por mi parte ojalá podamos disfrutar de esas ferias y nada más. Muchas gracias y ya saben, no se olviden nunca de sonreír. Bueno pues estamos aquí recogiendo la voz de Colectivo Ciudadanos en este caso estamos con Raquel la portavoz de la Plataforma Ciudadana de Cacereños por Cáceres y bueno pues vamos a ver qué opinan de que esté en peligro que por segundo año consecutivo las ferias de Cáceres no se celebren. Buenas tardes Raquel. Buenas tardes. Bueno, toda esta polémica que hemos visto en medios de comunicación entre los feriantes y el Ayuntamiento ¿cómo lo veis vosotros desde Cacereños por Cáceres? Bueno pues nosotros la verdad que estamos siguiendo desde muy cerca a través de prensa sobre todo y redes sociales estos acontecimientos porque creemos que es algo que realmente preocupa a los cacereños desde, podamos decir, tres ángulos ¿no? Por un lado el sector de las atracciones, vendedores ambulantes y tal pero también la ciudadanía porque bueno pues ahora que se están relajando las medidas la gente tiene ganas de disfrutar, se está sufriendo mucho y yo creo que el pueblo cacereño está concienciado estamos demostrando que somos responsables y que podemos acudir a este tipo de eventos guardando las medidas de seguridad más estrictas. Sí, porque hemos hablado con Antonio, un feriante de aquí de Cáceres que decía, bueno pues que él suele dar 30 puestos de trabajo él solo pero que si no se celebran las ferias aquí en Cáceres pues habrá 15 personas que no podrán trabajar en una ciudad muy castigada por el paro la ciudad con más paro de Extremadura y una provincia que también pues es la más castigada por un paro que yo creo que si están haciendo ferias en otras localidades y por ejemplo se han aprobado las de Mérida ¿dónde está el problema? Pues a mí lo que más me disgustaría Juan Carlos es que fuese un problema de falta de voluntad por parte de la administración porque te recuerdo que el año pasado también se celebró la Feria del Libro en las grandes ciudades de Extremadura y Cáceres también por falta de entendimiento y por falta de voluntad yo creo se quedó sin la Feria del Libro yo considero que una feria como la de Cáceres con un recinto ferial debe aprovechar que todo sería al aire libre y por qué no vamos a reunir nosotros los requisitos de Mérida, de Badajoz, de Plasencia incluso hemos visto el ejemplo de la Feria de Abril en Sevilla donde se ha utilizado un recinto más pequeño que el habitual pero con un aforo de 10.000 Sí, perdona, es que además en la Feria de Plasencia prácticamente los feriantes de aquí como son itinerantes han estado precisamente en Sevilla por lo tanto la experiencia la tienen y cumpliendo todas las medidas COVID No ha habido aumento de casos la gente se ha comportado muy bien tenemos que tener en cuenta que el horario para la celebración de las actividades y del acceso al ferial es un horario diurno donde siempre la gente estamos más tranquilos y yo es que la verdad no veo el inconveniente entiendo la postura del colectivo porque no se puede dejar fuera a una parte del sector ambulante que desafortunadamente todos los colectivos han sufrido la pandemia pero hay todavía muchos gremios más pequeños que no han vuelto hasta la pseudo normalidad que han alcanzado otros y que hay que ayudarles también Se pudiera estar vulnerando el artículo 14 de la Constitución de los derechos de igualdad y el 38 de la libertad de comercio porque según el ayuntamiento dicen que no les dejan poner el tema de los puestos de comida y demás para que no le hagan la competencia a algunos hosteleros de aquí de Cáceres pero vamos, que yo sepa la libertad de comercio si no se hace en competencia desleal no debería de entrar en estos asuntos el ayuntamiento el ayuntamiento, no sé yo, la libre competencia en un sector como la hostelería que es tan competitivo no creo que tres, cuatro días de feria vayan a repercutir tan negativamente en el tema de la hostelería y desde luego tan hosteleros son unos como otros no lo sé yo desde luego creo que es falta de voluntad Todos pagan los mismos impuestos lo que pasa es que a algunos se les exime de pagar unas tasas y a otros no Es que eso es una injusticia también las exenciones los beneficios las ayudas no puede haber ciudadanos de primera y de segunda y si unos han sido castigados los otros hace según he leído 21 meses creo que no han podido trabajar entonces entiendo que es hora de que se les aporte un pequeño beneficio Pues yo creo que está todo dicho y está todo claro así que muchísimas gracias por por acudir aquí a la voz del bastón de sentir Cáceres Televisión Muchas gracias a vosotros Bueno pues una vez que hemos recogido la opinión de la Plataforma Ciudadana de Cacereños por Cáceres vamos a hablar también de una voz muy importante en esta ciudad que es la voz de la agrupación vecinal cacereña estamos con Alberto su presidente y con José Antonio Ayuso miembro de la Ejecutiva y tesorero de la misma y además presidente de la Asociación de Vecinos a ver si lo digo bien Yopis y Borra y Espíritu Santo Buenas tardes Alberto Buenas tardes Buenas tardes José Antonio Buenas tardes Bueno Alberto ¿Qué pasa con la feria en Cáceres que parece que peligra que por segundo año consecutivo nos quedemos sin ferias? Bueno por lo que hemos visto en los periódicos porque no hemos tenido todavía la oportunidad de hablar con los feriantes parece ser que el ayuntamiento ha dicho un no a la feria de Cáceres a nosotros nos parece que no nos podemos siempre posicionar un no un no con este ayuntamiento respecto a todo lo que se pueda hacer en Cáceres respecto a que estamos saliendo de entre comillas que todavía tenemos el COVID dando vueltas pero hombre necesitamos también salir un poquito siempre con precaución eso tiene que quedar claro una precaución con todo lo que exige la ley pero hombre la feria de una manera o otra sobre todo para los más peque para los niños no se tenía que quitar y lo vuelvo a decir el ayuntamiento no tiene que decir no a todo sí que hay cosas que se hacen en Cáceres pero hay cosas como lo de los feriantes que llevan más de un año y medio con esta pandemia que están que están oye pues muy mal para los bolsillos de los feriantes vamos a echarle una mano entre todos y sobre todo que hay feriantes que de nuestra ciudad hace un ratito que hemos entrevistado a Antonio un feriante de aquí que da da trabajo a más de 30 familias pero nos ha dicho que en este caso por lo menos 15 de ellas se van a quedar fuera porque en Cáceres no se va a hacer esta feria esperemos que sí pero así son pues podemos decir centenares de personas que vienen a trabajar y trabajan son de aquí de Cáceres y que en una ciudad con el máximo paro de toda Extremadura y quizás de España en porcentaje no podemos permitirnos eso aún más cuando los empresarios están garantizando o están por lo menos cumpliendo con las medidas COVID como están haciendo pues por ejemplo en Sevilla que acaban de venir de allí y no ha habido ningún problema Si lo acaba de decir usted nosotros no comprendemos la actitud que tiene hoy por hoy el ayuntamiento no solo en la feria de Cáceres en muchos temas pero hablando ahora concretamente en la feria de Cáceres lo vuelvo a decir no se puede decir no a todos y ya si metemos que va a haber paro ERTE y etcétera etcétera en los feriantes que me está diciendo que va a haber un mínimo o un máximo por lo del COVID que van a tener sus medidas y etcétera etcétera no comprendemos la actitud que tiene al día de hoy el ayuntamiento de Cáceres a sabiendas que se van a hacer en muchas capitales de provincia y en muchos pueblos feria en Badajoz me parece hace poco tiempo que se iba a hacer la feria en Badajoz se acaba de aprobar que en Mérida se hace y Antonio nos ha dicho que la próxima si no se celebra de Cáceres es la de Plasencia Badajoz Mérida Villanueva o sea que el problema es de actitud del ayuntamiento por lo que estamos viendo pues es lo vuelvo a decir y no me quiero repetir no lo entendemos y no lo entendemos sobre este tema y muchos temas más como se posiciona un no y para otras cosas es un sí un sí sin sin tener en cuenta la opinión del ciudadano o la ciudadana de los cacereños es que no lo entendemos vale José Antonio tú que vives día a día el termómetro de los barrios dicen que si que si no hacen la feria con el tema de la hostelería que eso va a repercutir en beneficio de los barrios pero yo creo que una feria completa porque lo que parece quieren hacer es darnos un sucedáneo de feria la feria viene bien a los barrios porque es un motivo de alegría y y haya restauración en la feria o no siempre va a ser beneficioso el venir a contar luego al barrio las anécdotas que pasas en la feria perfectamente de acuerdo contigo yo creo que si se toma como bien ha dicho mi compañero las medidas oportunas para hacer esa feria no tiene que haber ningún problema esto que están diciendo que que le puede perjudicar a los hosteleros de Cáceres creo que creo que no porque si yo tengo yo me pude ir a la feria tranquilamente y luego venirme a un bar a comerme una hamburguesa o unas patatas fritas si mi condición o mi proyecto es ese yo puedo hacerlo o me quedo en la feria a comer que me impide a mí que me quede a la feria a comer también estamos viendo que si ponen puestos de comida en la feria tranquilamente se puede quedar tomando sus precauciones de medida porque no se pueden quedar la gente allí en la feria y lo que tú estás diciendo claro que es un acto de alegría que caiga a feria los más chicos los más pequeños y las más pequeñas están deseando tener un poco de ocio con lo mal que lo están pasando y yo creo que se está prohibiendo el que esos niños y niñas se lleguen a a tener un rato de felicidad sí porque nos ha dicho el alcalde que si no hubiera estas ferias ellos harían algo alternativo como ya he dicho un sucedáneo pero yo creo que no va a ser lo mismo para los niños pero es que también hay que pensar en los mayores y en los que no son tan niños quizás ese ese plus psicológico de positividad de oye vamos a la feria y te predispone a no solo ir a la feria sino que es que continúas en en toda la ciudad de Cáceres a quedar con la gente y a y a salir y lo mismo que se cumplen las medidas anticovid dentro de la ciudad pues también se cumplen en estos recintos exactamente se cumplen los recintos también te digo aquí que tiene mucho cuidado porque el ayuntamiento ya está diciendo que si no hay feria habrá cosas alternativas dentro de los barrios cuidado con eso que hace poco hemos tenido la prueba con los de San Jorge que ha habido una aglomeración bastante de gente dentro de los espectáculos del ayuntamiento que no se ha guardado muchas veces las instancias de medidas de seguridad eso también hay que tenerlo mucho en cuenta vamos a ser un poco flexibles y vamos a darle la oportunidad a estos feriantes de que puedan instalarse en Cáceres y no siempre 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 tiene que ser un no a todos los proyectos que hay en esta ciudad siempre no tiene que ser un no a estos proyectos vamos a buscarle opciones vamos a buscarle vamos a sentarnos vamos a parlamentar si la primera mesa no hemos tenido una solución vamos a buscar la segunda mesa vamos a ver si tú aflojas yo tiro y así vamos y llegamos a a un límite donde los dos estemos de acuerdo y se pueden hacer las cosas no es uno a todos los proyectos que se está haciendo porque si realmente queremos tener una ciudad que viva del turismo no vamos bien en camino claro del turismo del ocio de las tradiciones porque las ferias son tradiciones ya nos quitaron las de las de septiembre hace ya tiempo las de San Miguel y ahora parece que como sigamos así también nos vamos a quedar sin las ferias de San Fernando y como bien has dicho vamos a confiar en estos profesionales que ya tienen experiencias en en Sevilla y en otros sitios que que vienen de de hacer sus ferias ya tienen esa experiencia saben cómo hacerlo cómo mantener al máximo posible el tema de las medidas anticovid y oye la competencia la libre competencia está protegida por el artículo 38 de la constitución y y el de la libertad y la igualdad por el 14 por lo tanto yo creo que las administraciones lo que deben de hacer es gestionar y y no meterse en 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 darles privilegios a unos sí y a otros no exactamente no hace falta que yo diga lo has explicado perfectamente los privilegios creo que llevan de ser para todo el mundo igual hay que tener una vara que mira para todo el mundo lo mismo no puede ser una vara para uno una vara para otro para otra vara no tiene que ser la vara tiene que ser para todo el mundo igual y vemos muchas veces día a día que esa vara no es para todo el mundo igual en tiempos de feria los barrios haya feria sobre todo por la feria suele haber más actividad bueno a lo mejor no te voy a decir que haya más actividad si hay feria lo más lógico es que haya menos gente porque si hay feria la gente se va a la feria los barrios se quedan un poco más desiertos no te voy a decir que haya más un poco más actividad se quedan un poco más desiertos porque tú vas a la feria entonces estamos fuera de Cáceres y entonces claro el barrio se queda un poco más más desierto sí bueno pero luego luego vienen al barrio y cuentan sus sus anécdotas eso está claro eso está claro luego vienen y cuentan por lo que le ha pasado en la feria y más que iba a ser una feria pues atípica porque va a ser una feria atípica tendrías luego cuando vengan los futuros contar cómo pasaste la feria de San Fernando de Covi bueno Alberto ¿qué le decimos a la audiencia de Sentir Cáceres Televisión a nuestros vecinos y especialmente a nuestro ayuntamiento ¿no? pues decirle sobre todo a la audiencia o al ayuntamiento que es la que hace el baremo entre comillas que hombre que tenga la opinión de los cacereños y cacereñas de este de este municipio tan bonito y que y que piensen en los más peque también teniendo en cuenta que la gravedad que tenemos del COVID que tenemos esa gravedad ahí pero hombre que se que esté asesorado por los por los que más saben y con estas medidas como hemos dicho y lo ha dicho mi compañero Ayuso unas medidas que se pongan de seguridad que se pueda hacer además decía Ayuso estos días nuestro alcalde que en este fin de semana de fin de del estado de alarma y demás los cacereños parece que se han portado mucho mejor que en otras ciudades por lo tanto la corresponsabilidad de la ciudadanía en mantener también las distancias y demás parece que está calando en esta ciudad por lo tanto hay que darle esa oportunidad a la ciudadanía de demostrar que también es capaz de de respetar las normas y y a los profesionales de darle la oportunidad de que también son capaces y que saben de de que se está haciendo ¿verdad? Sí, perfectamente yo creo que hemos tenido somos responsables hemos aprendido un poco bueno las imágenes tampoco que hemos visto fuera pero no en Cáceres sino fuera bueno han sido pero hemos aprendido creo que si se hace la feria iba a ser una feria responsable ¿no? y yo creo que los cacereños y cacereñas creo que si hay feria sabemos comportarnos en esa feria bueno pues por mi parte nada más agradecer a los colectivos que representan a la ciudadanía y a los vecinos de Cáceres que hayan estado en los micrófonos de la voz del bastón de sentir Cáceres y esperemos que este ayuntamiento escuche a la ciudadanía y ponga todas las medidas posibles que seguro que si se quiere se puede y tengamos una una feria aunque sean atípicas pero que tengamos unas verdaderas ferias como las de siempre como las que hemos tenido siempre en esta ciudad que sería muy beneficioso para la economía también de nuestra ciudad así que nada no nada más y ya saben no se olviden de sonreír y muchísimas gracias por estar ahí